El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso conmigo yo de testigo siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si sol y la tormenta también serás parte del camino Quiero estar contigo, con Dios te lo pido Cásate conmigo Dímelo Silvestre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda de este servidor Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cánate conmigo Ay, hombre Ay, tú, te ay, miqui, 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 ya Dímelo Silvestre Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Dice, cánate conmigo Cánate conmigo Cánate conmigo Cánate conmigo Cánate conmigo Que yo era el fuete en el amor Vaya Que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice Que soy un pobre Que soy un pobre amateur Bestia Que en el amor soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio Cuando fuimos novio Me daba renombre Yo era lo más lindo Yo era su bebé Ahora que no estoy Repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas Tres veces Antes que el gallo Cante la madrugada Así niegas a Cristo Y te lavo las manos Como si nada Quien se niega a sí mismo Y se niega de tanta fe